Todas las voces están en 12noticias.tv Buena información Sí, sí, fue una muy buena elección Si bien todos sabíamos son las PASO, nosotros no teníamos internas Así que por ahí a la gente le gusta jugar un poco dentro de las internas también A veces se asombra uno después de las elecciones Mimos compañeros, cómo han jugado dentro de las diferentes internas Así que si bien fue una buena elección Bueno, está eso que nosotros esta vez fuimos con un partido vecinalista No teníamos interna De todas formas sacamos un muy buen caudal de voto para tener como piso No, excelente Y además con esta jugada que hicieron como un arraigo muy importante en la lista Con gente de Puebla Ester, con gente de tu ciudad Jugando por fuera de las estructuras Que es un salto que puede salir bien, pero puede no salir bien Sí, no puede salir bien Pero bueno, también ha quedado demostrada en todas las elecciones En estas y en las anteriores también Que no hay que subestimar al vecino, al elector Porque no nos damos cuenta En Puebla Ester ha votado una cosa Lo ha votado con Ciro recién Lo ha votado a Ciro Para senador Lo ha votado a Maxi Pujaro para gobernador A Clara García para diputada Bueno, lo que ha pasado en las elecciones nacionales también Así que la gente sabe lo que hace A veces se quiere expresar Y también hay que tomar nota de todo eso Bueno, imagino también Que, no sé si te has sorprendido o no ¿Qué te parece lo que pasó con Milley la última semana? Sí, la verdad que lo sorprende Lo sorprende, si bien nosotros Habíamos hecho una encuesta también en Puebla Ester Y nos daba calcado el resultado Nos daba el 31% Es como que no la vimos, viste Era como un número más De una encuesta que no vimos Hasta que vimos el resultado En las últimas elecciones Lo escuchaba también a Ciro recién Y bueno, hay un poco de eso Donde la política tiene que aprender A ver algunas cosas A leerla A prestar atención Para que después no tengamos sorpresas Que no sabemos dónde pueden terminar Todas las voces Están en 12noticias.tv Buena información